Los habitantes del corregimiento La Dorada Zona Rural del municipio de San José Duré, en el sur del departamento de Córdoba, se cansaron de esperar soluciones a su problema de suministro de agua potable y decidieron bloquear la vía que desde esa localidad conduce el municipio de Montelíbano. Desde hace 10 meses están sin servicio de agua potable, les prometieron soluciones diversas y ante el incumplimiento de la administración municipal que está por terminar, decidieron hacerse sentir con esta protesta. Yoli de la OSA, gobernadora indígena del Cabildo, Bello Horizonte, le confirmó a GS Noticias que son más de 700 personas afectadas y atrapadas en una verdadera emergencia sanitaria, narró que desde hace 10 meses por contaminación del espejo de agua del cual se abastecían, hubo necesidad de suspender el suministro de agua potable. Estamos protestando por el derecho al agua porque tenemos 9 meses de estar sin agua. No podemos coger el agua de la quebrada porque la quebrada está contaminada, porque el alcantarillado del casco urbano cae a la quebrada de URE. Tres reuniones se han hecho donde se había prometido de que se iba a solucionar el tema del agua y hasta el momento no hemos visto nada y recogíamos el agua de una represa de una propiedad privada del señor Gabriel Calle y ya pues no podemos entrar a recoger el agua de esa represa. Por lo tanto, usted se imaginará porque estamos hoy haciendo uso de algo constitucional como es el derecho a la protesta. 10 meses sin agua, una emergencia sanitaria en el corregimiento La Dorada, Cabildo, Bello Horizonte, comunidad indígena reconocida ante el Ministerio del Interior. Explicó que desde entonces tomaban agua sin tratar de una represa que hoy ya no tienen acceso.